El buque humanitario Alan Kurdi, con 125 migrantes a bordo, de entre ellos 50 menores, desembarca en el puerto de Olvia, en Cerdeña, Italia. Rescatados desde hace una semana de otras tres embarcaciones frente a las costas libias, los migrantes por fin pisan tierra. Se inicia ahora el procedimiento de reubicación del 80% de estas personas en otros países europeos. Creo que la supuesta solución del pacto migratorio no será tal solución, porque la propuesta de retorno viola el principio de solidaridad y da la posibilidad a los países de rechazar la reubicación de los refugiados, considera este activista de la ONG CIA. De las 133 personas que fueron rescatadas el pasado sábado por el Alan Kurdi, ocho ya habían sido evacuadas. Más de 600 personas han perdido la vida este año en el Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones.